Así que, bueno, como recién decíamos, después vamos a estar repasando cómo está conformado el plantel en las distintas provincias, pero en este caso ya lo estoy viendo ahí conectado, él no me puede ver a mí, pero lo podemos ver nosotros, por una cuestión de conexión, de que funcione todo bien, no vamos a habilitar la cámara, pero él no debe tener ningún problema, a uno de los que representa el plantel de Puma 7, pero en este caso en Mendoza, y nos vamos a ir hacia Mendoza para hablar con él, con Rodrigo Isbro, y voy a decir algo, Mendoza, no sé si no le pegan el poste, pero creo que es la provincia más linda de Argentina, no lo digo por él, pero me parece que estamos ahí, ¿qué tal Rodrigo Isbro, Sofía Adré, Agustina Jiménez y Alejandro Vilches, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por invitarme a charlar un rato. Bueno, muchas gracias a vos por tener la amabilidad de conversar unos minutitos con nosotros, y bueno, y antes de empezar esta nota, ¿qué me podés decir de Mendoza? Más allá de la situación actual en la que está todo el país, pero es una de las provincias más lindas, ¿qué me vas a decir vos? Sí, la verdad que sí, la verdad que nada, que es una provincia muy linda, que a mí me encanta, por ejemplo, estar acá, por ahí, por la familia, por mis amigos, pero sí es, en cuanto a lo lindo, y turístico, la verdad que está bueno, hay montaña, hay muchos lugares para ir y para conocer, y la verdad que es muy linda. ¿Vos vivís en Mendoza Capital? Sí. Bueno, Mendoza Capital también. Igual, cerquita, ahí cerquita de Mendoza Capital hay lugares hermosos. Sí, sí, hermosos. La ciudad es hermosa, pero además los alrededores también son hermosos. Tal cual, la montaña está a una hora de casa, ponele, y está todo como muy cerca, dentro de todo, para conocer, y la verdad está muy bueno. Y son bendecidos, además, más allá de la belleza de sus paisajes, por el clima, tienen un clima espectacular. Sí, la verdad que el clima siempre ayuda, y no hay mucha lluvia, por ejemplo, y que por ahí está bueno que llueva a veces, pero dentro de todo no hace tanto, hace bastante calor en verano, pero... Pero es calor seco. Tal cual. No es como Buenos Aires. No hay humedad, claro. Igual hay espejos de agua, hay espejos de agua, así que no puede aprovechar. Rodri, ¿y qué me podés decir respecto de tu provincia, de cómo están estos momentos con esta situación del COVID? Porque, bueno, al menos lo que tiene que ver con el AMBA, todo se mantiene, o sea, los casos siguen, pero hay como una curva aplanada en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior, en varias provincias, hubo rebrotes. ¿Cómo está Mendoza? Y la verdad que, como te decía, al principio estuvo todo muy bien, la verdad que había muy pocos casos, todo venía bien al principio de la pandemia, y acá en Mendoza liberaron un montón de cosas. Al principio como que abrieron restaurantes y bares, y se podía salir por número de documentos. Después se empezaron a permitir las reuniones familiares, y así sucesivamente, hasta que llegó un punto que la gente salía todo el tiempo, había muchas reuniones clandestinas, por así decirte, entre amigos, que en realidad no se podía. Mucha gente que se iba a la montaña, como te contaba, y empezaron a salir mucho más. Y bueno, así empezaron a contagiarse, creo que, no sé cómo arrancó todo, pero creo que un camionero que llegó acá a la provincia, que estaba medio contagiado, y así es como que se empezó a esparcir el bicho. Y bueno, nada, la verdad que hay un montón de contagiados ahora, y la situación está bastante difícil. Sé que no hay muchas camas disponibles, que está casi todo colapsado, han abierto un montón de carpas en hospitales para tratar de, nada, de solucionar por lo menos a la persona, y la mayoría que se contagia los dejan en sus casas, si no son de riesgo, pueden... Así que la verdad que en este momento está todo bastante complicado, y estaban tratando de volver a fase 1, pero bueno, han restringido un montón de cosas, pero a la vez han dejado abiertos por lo menos bares y las pymes para que tampoco la economía no sea tan brujo. Están cuesta arriba. Rodri, ¿y vos cómo hiciste en este tiempo que tuvieron? A ver, está bien que los Pumaseren prácticamente no tuvieron casi nada este año, muy poquito, pero bueno, obviamente tuvieron que seguir con los compromisos, con entrenar en el Zoom, con sus tareas individuales, pero bueno, también tuvieron estas semanitas de vacaciones. ¿Cómo te tomaste ese tiempo? ¿En qué lo aprovechaste? Y la verdad que sí, que es duro también entrenar por ahí de lejos, y no estar con todos los chicos, a todos les pasó, y después por suerte allá en Buenos Aires se pudieron volver a juntar, y pudieron entrenar todos juntos de nuevo, y en cuanto a las vacaciones, la verdad que vienen muy bien siempre, obviamente no se deja entrenar, y siempre se aprovecha para ponerle a hacer cosas que uno no hace comúnmente. Con este tema de la pandemia, la verdad que estaba complicado por ahí despejarse, pero la verdad que a mí me vino bien para despejar un poco la cabeza, para pensar en otras cosas, y la verdad que me sirvió mucho para volver con más pilas y con más ganas de nuevo a los entrenamientos, y a ver qué pasa si nos volvemos a juntar o no. ¿Y qué pudiste hacer dentro de lo que se podía hacer? Y nada, por ahí tuve, yo tengo una casa en Potreridos, que es tipo en la montaña, y aproveché unos días para despejarme ahí, es medio como campo por así decirlo, estar en la montaña y despejarme un poco, que son unos días para, haciendo, o sea nada, pero entrenando un poco, y saliendo a correr, y haciendo el plan que nos mandaron, pero mucho más tranqui, con la cabeza más liberada, por así decirlo. Fuera de las vacaciones, ¿cómo fue tu plan de entrenamiento? El individual, digamos. Contanos un poco. El preparador físico nos mandó a todos el plan de cada semana, la verdad que teníamos un montón de contactos, yo la verdad que hablo todos los días, la mayoría de los días con él, para contarle cómo vengo, cómo me vengo sintiendo, y desde que arrancó la pandemia, al principio entrenaba, que era fase 1, entrenábamos en casa, gracias al club me prestó un montón de materiales y de cosas para entrenar acá en mi casa, así que por suerte me armé bastante bien, y entrené en casa los primeros meses, después se empezaron a abrir los gimnasios, y ya por suerte me pude ir a entrenar al gimnasio donde voy yo normalmente acá en Mendoza, con el preparador físico de acá, y nada, por suerte se podía salir a correr en el parque, por ejemplo, el club también me ayudó un montón, y me dejaban ir a correr a las canchas del club, y desde que salió el permiso olímpico, obvio, y después, por suerte, nos pudimos juntar a entrenar con González Bertranú y Juan González, en lo que sería la academia, que hoy se fueron a Buenos Aires para entrenar con los Pumas, y entrenamos un montón de tiempo, un mes casi, un poquito más, en los tordos, en un club, que íbamos a la mañana, obviamente, con todos los protocolos, y todo lo que había que hacerlo, y entrenábamos en los tordos, hacíamos gimnasio, corríamos, por ahí hacíamos un poco de pelota individual, pero tocaba un poco la guinda, así que ese momento estuvo mejor, y aparte de entrenar ya con dos personas más, la verdad que ayuda mucho, porque, nada, es difícil entrenar solo, la verdad que a mí se me ha hecho puesta arriba, por lo que uno no se saltea ningún entrenamiento, no estás con las comidas todo el tiempo, y por ahí solo, es como que es más fuerza de voluntad que si tenés amigos, compañeros de equipo, para poder hacerlo. Sí, para los que hacemos deportes de conjunto, entrenar solos, la verdad que es terrible, es terrible, es muy, 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 muy pesado. Rodri, igualmente ahora te toca seguir solo, porque si contabas que los chicos ya están acá por casa Pumas, digo, en Buenos Aires, ahora que iniciaron esta semana, que retomaron Pumas 7, ¿te toca solo con el PF, o cómo es? Estoy, sigo entrenando ahora en los tordos, como te decía, en el club de los tordos acá en Mendoza, estoy yendo con el preparador físico de la academia acá de Mendoza, y el manager de la academia acá de Mendoza, que la verdad que se han portado de 10, y nos hicieron mucho el aguante en el sentido de acompañarnos, ¿viste? Por ahí de charlar un poco, de hacernos un poco más divertido, y ayudándonos, obvio, en los detalles justos de entrenamiento, tanto de gimnasio, como de correr, como de pelota, para poder entrenar alguna destreza en lo que se pueda, y ahora también está Rodrigo Martínez, que es un jugador que está en Argentina 15, que también de acá en Mendoza, y por suerte se sumó hace un tiempito, así que estamos los dos, por ahí no compartimos mucho posición, en el cual pilar dos juegos totalmente distintos, pero nos acompañamos, y siempre a dos es un poco más fácil, nos tratamos de competir en lo que se pueda, y por ahí de superarnos un poco día a día, y la verdad que está muy bueno, y está mucho mejor que hacerlo solo, obvio. Sí, desde ya. Rodri, y tengo una duda al respecto de esto, ¿a ustedes les dijeron que por ahora se van a mantener con estos entrenamientos así, digamos, en las distintas provincias? A usted toca, bueno, Mendoza, después están los cordobeses, está Tomás Bani en Tucumán, y los chicos de Buenos Aires. ¿Por ahora se va a mantener así? La idea es juntarnos lo antes posible en Buenos Aires, para juntarnos todos, y seguramente no sé cómo será, la verdad que no hay nada dicho concretamente, pero la idea es de juntarnos en el mes de octubre todos de nuevo, para empezar a prepararnos todos juntos, pero por ahora sí, este mes ya nos dijeron que todo por lo que abarca septiembre, vamos a entrenar todo por separado, cada uno en su provincia, así que nada, seguiré haciendo como venimos haciendo desde que arrancó. Me quedó colgada una duda, vos estabas en el gimnasio, vos volviste, pudiste volver al gimnasio que iba siempre, ahora con esto del retroceso de la pandemia, ¿lo cerraron o está abierto? ¿Sigue abierto? Por suerte, por suerte todavía está abierto, pensaban en cerrarlo de nuevo, pero como los gimnasios no eran un punto de contagio, no había muchos contagios que salían de los gimnasios, o que decías, uy, acá se armó una que se contagiaron 10 personas, porque estuvieron todos los mismos gimnasios, la verdad que era, o sea, como que por los estudios, por lo que se hablaba, los contagios venían por ahí de las reuniones medias clandestinas, o de los bares, Igual que en todo el París. Tal cual. Y bueno, nada, entonces por suerte lo han dejado, y obviamente con mucho más protocolos, con menos gente dentro, que puede estar del 20% según la capacidad que tenga el gimnasio, y un montón de protocolos, pero la verdad que se cumplen bastante bien, y la gente lo entiende, pero por suerte puede ir a entrenar, por lo menos tres veces a la semana, y la verdad que está bueno para la gente que siempre hizo deporte, poder entrenar también está bueno. Rodri, siempre que te entrenás, ¿lo haces pensando en llegar al Juego Olímpico? Te meto presión con la pregunta, pero sería el primero para vos, ¿no? Mirá, se me pone la piel de gallina si me preguntás, la verdad que sí, la verdad que tengo una sola cosa en la cabeza, y lo único en que pienso, que me levanto toda la mañana, es poder ir a los Juegos Olímpicos, obviamente hay miles de pasos antes de eso, que son mini objetivos, pero el objetivo principal es hacer todo lo posible, y todo lo que esté a mi alcance para poder ir, y bueno, nada, todos los días me levanto con esa cabeza, y con ganas de entrenar, y hacer todo lo que tenga a mi alcance para poder ir ahí. Es que en realidad tenés que pensar sí o sí en el Juego Olímpico, porque fue lo que dijo Gómez Cora cuando reanudó los entrenamientos, o sea, eran con miras hacia los Juegos Olímpicos, porque en los circuitos mundiales, estaba como, no estaba del todo claro que iba a pasar, de hecho, hay un parque que ya se sucede, una cuestión de seguridad y demás, y él dijo volvemos por los Juegos Olímpicos, y de hecho, el decreto presidencial estipuló que podían volver, porque eran jugadores que iban a entrenar por los Juegos Olímpicos, así que, todos tienen la chance. que la cabeza de todos supongo que está puesta ahí, y de todo el equipo, de llegar lo mejor posible, con el mejor estado físico que se pueda, y de la mejor manera, y yo creo que lo vamos a poder hacer, porque hay tiempo, seguramente al principio nos va a costar un poco más, con respecto a los otros países, ya que hay países que ya empezaron a jugar al rugby hace tiempo, o se están entrenando hace un poco más de tiempo, todos juntos, y bueno, nada, como te decía, la cabeza está puesta ahí, y mi objetivo principal es, ser mejor jugador todos los días, y mejorar todos los días un poco mi capacidad atlética, o de jugador, o de estresa, para el momento que me toque juntarme con los chicos, estar al 100%. Rodri, cuando ingresaste al plantel de Puma 7, ¿a quién es como referente? porque sos de los más jóvenes en ingresar, y demás, no sé, pienso, no, decímelo vos, no sé por qué tengo que pensar por vos. Decime, decime. No, a mí se me vino a tomar vos, como referente. Pregunta con respuesta, pero tiene que decidir. Y la verdad que, que hay un tiempo, o sea, desde que entré, cuando entré, a mí me sorprendió mucho el llamado al Seven, como siempre lo he dicho, nunca me imaginé por ahí estar jugando Seven, y la verdad que hoy, que por ahí estoy un poco más asentado, y la verdad que me ha encantado, y me ha gustado mucho, y por ahí jugar al lado de Gastón Rebol, que sabes que es un jugador que lleva más de 10 años en el circuito, y tan referente para todos los más chicos, conocerlo un poco más de cerca, y saber la persona que es, y ahí te das cuenta que un jugador que estuvo tanto tiempo, no solo es porque es un buen jugador, sino porque tiene una personalidad, y es amable, no sé cómo explicarte, pero por así, nada, la verdad que Gastón Rebol, no sé, Santi Álvarez, que es el capitán, también me ha acercado, me ha ayudado un montón, todos los chicos, me han ayudado un montón, desde que entré al plantel, y no sé, me cuesta decirte uno, pero no sé, también Germán Schul, Fer Luna, que son por ahí los más grandes, te da cuenta como, como nos guían, y como nos ayudan, en todo lo que necesitamos, y la verdad que para mí son referentes, y uno trata de imitar los pasos de cada uno de ellos, para poder llegar en un momento, a estar tanto tiempo como ser mantenido ellos dentro de un plantel. Y en el caso de justamente que mencionábamos a Gastón Rebol, no le queda otra que seguir, porque él había anunciado su retiro, pero en esta pausa, o sea, no le va a quedar otra que seguir por los Juegos Olímpicos, ¿no? Vemos todos. Sí, sí, la verdad que se iba a retirar seguramente después de los Juegos, ahora seguro va a tener que alargar un año más, pero sin duda está a la altura, y siempre nos lo demuestra con el ejemplo, que superándose a uno mismo y no al otro por ahí, se puede estar de esa manera. Me da la sensación de que comúnmente cuando son, entre comillas, nuevos en el Seven, se integran fácil, porque por lo que se ve en las redes sociales, y demás entrevistas que escuchás de los jugadores que integran el plantel, como que entre ustedes hay mucha, son muy unidos, al menos eso me da la sensación de afuera, no sé vos, Sofi, que notás, pero eso está muy bueno, y es lindo verlo. A mí me pasó, y lo que me gustó, y es lo que más me gusta, que por ahí, a diferencia del 15, de la experiencia que yo viví con Pumitas, es que es un grupo mucho más reducido, hay mucha más relación entre todos, saben todo del otro, hay muchos trabajos también de equipo, y de conocer también a la otra persona, o a tu compañero de equipo, que estás en realidad, pasás muchísimo tiempo con ellos, mucha relación con los entrenadores, mucha llegada a los preparadores físicos, todo mucho más personalizado, y yo creo que eso ayudó un montón al grupo, y además, como te decía, es un grupo, cuando yo entré, era un grupo muy unido, y también me integraron de la mejor manera, me ayudaron, me guiaron, y hoy me toca estar también, creo que me siento parte del grupo, me siento dentro del grupo, y me he hecho mis amigos, son todos mis amigos, y me hace sentir muy cómodo, y muy bien, y eso también ayuda al rendimiento del jugador, por lo menos en mi opinión, y lo que me pasa a mí, cuando yo estoy cómodo, en el lugar donde estoy, y cuando tengo la confianza, o siento esa confianza que me dan, a mí me da más, no sé la palabra de cómo decirlo, pero creo que se entiende, esa más comodidad, más comodidad, para poder hacer las cosas, más seguridad, y eso la verdad que es lo mejor que tiene, y el grupo es espectacular. Bueno, Rodri, la verdad que te queremos agradecer muchísimo, esta entrevista, estos minutitos para poder hablar, y ojalá que todo siga avanzando, de a poquito, y bueno, todos se reencuentren, en una nueva normalidad, que posiblemente para ustedes, sea en octubre. ojalá que sí, ojalá que sí, todos tenemos ganas de volver, y ojalá que se pase esto a poco, y que la gente tome un poco de conciencia, y empecemos a ser todo un poco más, más compañero con el otro, por así decirlo, y más solidario, para que se termine lo antes posible, y ya podamos volver a entrenar, que es lo que todos queremos. Así es, bueno, y te vamos a ver en los Juegos Olímpicos, si Dios quiere. Ojalá que sí, ojalá que sí, muchísimas gracias. Este programa da suerte, así que te vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Ojalá que sí, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que estuvo muy bueno, y nos sentí cómodos. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Abrazo grande, nos vemos. Abrazo grande. Abrazo grande.